¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 9. Issei. ¿Quién anda ahí? Biblioteca. Soy yo. Issei. Me asusto la verdad. Biblioteca. Desde hace rato te hablaba, pero nada hasta que te toque el hombro. Estás bien no has venido en algunos días. Issei. Estoy bien me enferme un poco. Disculpe le puedo preguntar algo. Biblioteca. Claro. Issei. Hay audios libros que tengan como usar una espada correctamente ya que viendo sería imposible. Biblioteca. Déjame ir a buscar si. Yéndose del lugar. Issei volvió a sentarse y ahí estuvo hasta que regreso. Bibliotecaria. Solo hay uno, pero si quieres más los podríamos encargar. Issei. ¿En serio me haría ese favor? Bibliotecaria. Claro Issei has venido siempre aquí en vez de salir a jugar. Si eso te gusta lo haré con gusto. Issei. Muchas gracias. En eso la bibliotecaria le da un reproductor y Issei no entendía. Issei. ¿Qué es esto? Bibliotecaria. Es un reproductor de audiolibros puedes usarlo. Te lo regalo. Issei. Pero. Bibliotecaria. Úsalo además yo no le doy uso. Te servirá mejor a ti. En eso Issei le hace una reverencia y se va ya que sus clases habían empezado. Al llegar tuvo que dar una explicación casi a todos ya que estaban preocupados por él. Issei se sentía un poco feliz ya que algunas personas se preocuparon por él. En eso pasaron las clases y era hora de almorzar. Issei decidió quedarse dentro del aula ya que estaba más silencioso. Se pone los auriculares y empieza a reproducir el libro. Issei se empieza a imaginar lo que dices. Así estuvo unos minutos hasta que volvió a sonar la campana. Guardado el reproductor. Las clases fueron tranquilas al llegar a la casa fue a su cuarto se cambio y sacó una espada de madera que tenía debajo de la cama. Y se puso los audífonos nuevamente y empezó a hacer lo que decía el audio. Así estuvo por mucho tiempo. Hasta que bajó a cenar y después tomó un baño y fue a la cama. Mientras estaba acostado solo podía pensar. Issei, esta es la única forma que tengo para aprender la verdad. No será un camino nada fácil. Cerrando sus ojos y quedando dormido ya que fue un día largo. Pasaron los años y Issei ya tenía 14 años y no faltaba mucho para entrar a la academia. Su hermano estudiaba en la misma escuela que él. Y su hermana en una escuela solo para mujeres. En ese tiempo Issei escuchaba todos los días en las tardes sus audios de cómo usar la espada, aunque ni él sabía que lo hacía correcto. Pero aún así decidió continuar. Había veces que salía al parque a practicar contra los árboles. También sus sentidos aumentaron un poco más. En la escuela le iban muy bien los profesores lo admiraban ya que era listo y amable con todos. Igual que los estudiantes lo respetaban ya que salía adelante en tal situación. Hay veces lo invitaban a hacer algunas cosas, pero Issei se negaba ya que deseaba seguir practicando. Al final él no podía hacer mucho con sus amigos ya que siempre iban al cine o karaoke y él no podía hacer nada de eso. Pero así fueron los años de Issei para él eran días tranquilos. Aunque tuvo que hacer un poco de ejercicio ya que notó que la espada que tenía pesaba un poco. No hacía mucho ya que no sabía cómo. La relación con su familia era misma siempre lo hacían a un lado. Issei se sentía triste al final se rindió ya no servía de nada seguir luchando. Desde que Tatsuya le dio su regalo de cumpleaños nunca más volvió a celebrar su cumpleaños ya que nadie lo sabía. Issei no le tomó mucha importancia a eso además lo había olvidado también ya que lo único que le habían regalado lo cuidaban muy bien. Dejó de usar lentes negros y empezó a usar una venda negra alrededor de sus ojos. Nadie le hacía preguntas en la escuela ya que sabían de su situación. Issei estaba en su cuarto sentado cerca de la ventana sintiendo la brisa. Issei, como pasa el tiempo ya han pasado 14 años y hago casi lo mismo todos los días. Aunque no me quejo es una buena vida. Dejando salir un suspiro. En eso se levanta y cierra la ventana y baja a la cocina se dio cuenta que no había nadie, pero lo dejó de lado. Camino a la cocina abrió el refrigerador y tomó algunas cosas e hizo su cena. Mientras comía encendía el radio para escuchar lo que estuviera pasando. Al terminar de cenar sube a su cuarto nuevamente y se pone los auriculares y saca su espada toda vieja de madera y empieza a practicar nuevamente como lo ha hecho por años. Al día siguiente Issei estaba en la biblioteca tranquilamente leyendo hasta que un grupo de chicos se le acerca. Vaya, pero si es niño especial. Mientras le quitaba el libro de las manos. Issei, disculpa, pero ese libro le pertenece a la escuela si le haces algo te harás responsable. Lo decía calmadamente. Los chicos solo se rieron por lo dicho. Ja 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 si claro. En eso rompe una hoja Issei solo escucha como lo hacía, pero no hizo nada ya que si lo hacía estaba respondiendo a sus provocaciones. En eso Issei levanta el brazo y apunta a una dirección y ellos miran a donde apunta y ven como había una cámara de seguridad. Ellos al verla abren los ojos como platos y vieron como Issei tenía la misma cara tranquila. Alguien iba a hablar, pero eso se acerca a la bibliotecaria con el guarida de seguridad y se los llevan a la dirección. Issei solo se disculpa por el libro, pero la bibliotecaria no lo culpa ya que ella vio que pasó. Issei pone una sonrisa y al terminar las clases tomó sus cosas y va camino hacia su casa. Al llegar hace lo mismo que días anteriores. Pasó el tiempo y Issei tenía 16 años. Capítulo 8 Issei estaba sentado como de costumbre en su cuarto pensando en algo desde hace tiempo. Issei, que es esa energía maligna siento prevenir de mis hermanos. Desde que mi hermano se fue a esa academia empezó a tenerla y más luego mi hermana que les habrá pasado. Mientras tenía los brazos cruzados ya que no entendía que significaba. Issei, y no puedo preguntarles ya que no les caigo muy bien. Mejor lo dejo así. Levantándose de su asiento y yendo a su cama de dormir y que tenía que ir a estudiar. A la mañana siguiente se levantó temprano hizo un poco de ejercicio tomó un baño e hizo su desayuno y almuerzo y tomó camino a la escuela. Algunas personas que abrían temprano sus tiendas lo saludaban ya que siempre lo miraban. Y Issei alegremente se los devolvía. Al llegar fue a su salón y se quedó esperando mientras se ponía sus auriculares y escuchaba un nuevo volumen. Al iniciar las clases se los quito y presto atención. Llegó la hora del almuerzo y se quedó dentro del salón siguiendo con lo anterior. Antes de que iniciaran las clases fue llamado a la dirección. Issei sin entender se levantó y tomó rumbo a ella al llegar tocó la puerta y lo dejaron entrar. Issei. Directora me necesita para algo. Directora. Si. Toma asiento por favor. Issei solo asiente y se sienta. Directora. Verás Issei eres un gran estudiante eres uno de los más inteligentes en tu clase y año. Te quería decir si quieres ir a estudiar a la academia de Kou. Issei se sorprendió al escuchar eso. Issei. Pero yo no puedo pagar nada de ahí es un lugar costoso. Ya que los padres de Issei nunca le importó la educación del solo la de sus hermanos. Directora. No te preocupes por eso Issei. Todos los gastos están pagados ya. Aceptas ir. Issei. Si tengo la oportunidad no la desperdiciaré muchas gracias por tal oportunidad. Levantándose de su asiento y haciendo una reverencia. Directora. No hay problema. Sal adelante allá y toma tu uniforme puedes iniciar mañana ya todo está arreglado. Dándole el uniforme y Assei y Issei despidiéndose y yendo nuevamente al salón. Al llegar les dio la noticia a todos y todos le aplaudieron ya que era querido en el salón. Y el profesor les dio el último periodo libre para que así puedan hacer una fiesta de despedida. Al terminar las clases les dio un abrazo a sus amigos y algunos maestros que lo trataron bien. Después tomó camino hacia su casa solo con una duda. Issei. ¿Cómo llegaré a esa academia si nunca he ido? Mientras seguía caminando. Dejo de pensar y mejor lo resolvería en la mañana siguiente. Al llegar a la casa subió se cambió. No le dijo nada a su familia ya que nunca le han tomado importancia. Bajo hizo su cena y al terminar subió nuevamente todo lo hizo sin decir ninguna palabra. A la mañana siguiente hizo su rutina solo que esta vez usó un uniforme diferente. Al salir de la casa no sabía que camino tomar. Hasta que el señor de una tienda que siempre lo saludaba se le queda viendo un rato y decide acercarse. Vendedor. Issei buenos días. Issei. Buen día señor ¿Cómo le va? Vendedor. Muy bien gracias. Pero ¿Por qué estás parado aquí? No irás a la escuela. Issei. Sí, pero el problema es que me dieron la oportunidad de ir a la academia de Kou y bueno no sé cómo llegar. Vendedor. Entiendo. Si quieres te puedo llevar unos días así conoces el camino. Issei. No sería mucha molestia señor. Vendedor. No está bien. Eres un gran chico déjame ponerme algo adecuado y nos vamos. Issei solo asiente con una sonrisa y minutos después ambos tomaron camino fueron lentamente para que así Issei se aprendiera el camino. Cuando estaban a solo unos metros de la escuela el vendedor solo le dijo que fuera recto. Issei solo le agradeció y tomó camino. Al estar a punto de entrar a la puerta alguien le habla. Disculpa pero ¿Qué haces aquí tan temprano? Issei. Verá señorita hoy es mi primer día de clases. Me dieron una beca para estudiar aquí y vine temprano para no llegar tarde. Ya veo. Issei en ese instante sintió dos energía malignas como las de su hermano y por instinto dio un paso hacia atrás. Sucede algo. Issei. A nada. Sé que es mucha molestia pero me podrían guiar a la dirección para que así me asignen mi salón. Tsubaki por favor acompáñalo. Tsubaki. Shikaiicho. Issei. Gracias. Entonces ustedes son del consejo estudiantil espero nos podamos llevar bien. Haciendo una reverencia. Me llamo Sonashitori y soy la presidenta y ella es Tsubaki Shinra y es la vicepresidenta. Issei. Un gusto. Y así Tsubaki guío a Issei hacia la dirección sin decir nada en su camino. Hasta que Issei hablo. Issei. Se ha de preguntar ¿Qué hace un ciego aquí no? Tsubaki. Para nada. Si está aquí eso solo significa que es una persona aplicada a los estudios. Issei. Ya veo. Me llamo Eudo Issei perdón por no decirlo antes. En eso Tsubaki se detiene igual que Issei. Issei. Sucede algo Shinra Senpai. Tsubaki. Es que tu apellido se parece al de una persona que también está en el consejo estudiantil. Issei. Si habla de Sara. Bueno ella es mi hermana mayor. Tsubaki se sorprendió al saber eso. Issei no pudo ver su expresión. Tsubaki. No sabía que tuviera otro hermano solo sé que tiene a Katsu-san. Issei. En serio. Poniendo una cara triste. Pero después la cambio con una media sonrisa. Issei hizo un silencio hasta que Issei pidió que continuarán. En eso ambos continúan hasta que llegan al salón. Al hacerlo Tsubaki toca la puerta y deja ahí a Issei y se despide yendo nuevamente con Sona. Issei al entrar el director le dio la bienvenida y estuvieron hablando un poco hasta que dieron inicio a las clases. En eso el director lo guio a su salón lentamente para que supiera cómo llegar Issei y solo le agradeció su paciencia. Al llegar el director toca la puerta y la abre el maestro del aula. El al ver a Issei se sorprendió ya que vio una venda en sus ojos. El director le dice que es un nuevo estudiante y lo deja ahí. El profesor solo lo deja esperando hasta que le dieran el aviso. Profesor. Bien alumno. Silencio por favor tenemos un nuevo estudiante el día de hoy. Los estudiantes se sorprendieron ya que no vieron a nadie cuando ellos estaban entrando. En eso el profesor llama a Issei. Y los alumnos al verlo se sorprendieron ya que lo vieron entrar al salón con un bastón y una vendedor en sus ojos. Se hizo un gran silencio hasta que el profesor le pidió a Issei que se presentara. Issei. Hola mi nombre es Youdou Issei. Apenas ayer me dieron la oportunidad de venir a estudiar aquí así que espero nos llevemos bien. Haciendo una reverencia. Profesor. Alguna pregunta. Varios levantaron su mano. Chico. Oye eres ciego. Issei rápidamente respondió ya que varias veces le preguntaban eso. Issei. Si lo soy desde que nací. Chico. ¿Qué haces aquí? No harás nada solo estar sentado. En eso Issei solo escucho algunas risitas tanto de hombre como de mujeres. Issei. Solo estudiar. Chico. Si claro como lo harás. Sin Iber puedes. Issei mejor no dijo nada. En eso el profesor le dice que se calla o sería mandado a la detención por hacer eso. El profesor llamara a la delegada de la clase y lo guía a su asiento. Al estar sentado saca de su malestar un cuaderno y su abecedario, aunque no lo necesita mucho, pero le gusta tenerlo cerca. Varios lo vieron raro. Por sacar un cuaderno en eso el profesor inició la clase se empezó a explicar algunas cosas y Issei apuntaba a lo importante. Los que estaban a su alrededor se sorprendieron por ver que podía escribir. Y así pasándola ahora. Capítulo 9. Era la hora del almuerzo y Issei se había quedado en su asiento ya que la mayoría se fue al patio y otros a la cafetería. En eso saca su vento y empieza a comer en silencio. Mientras lo hacía una persona se le acerca. Hola Youdou. Issei al escuchar una voz cerca dejó de comer y se dio la vuelta. Issei. Hola. Me llamo Aika Kiryu. Issei. Un gusto Aika-san. Extendiendo su mano. Aika la toma y después ella toma asiento cerca de él. Aika. La verdad me sorprendió verte trabajar hace poco. Eres bueno. Issei. Gracias y bueno lo otro cuando iba a primaria tuve un maestro que tuvo la amabilidad de enseñarme un poco de este estilo que uso. Aika. Ya veo. Y no le tomes importancia por lo que dijeron esos chicos hace poco. Issei. No importa. Siempre pasa lo mismo, pero haré que cambien de opinión con mis logros. Aika. Ya veo puedo hacerte una pregunta. Issei. Adelante. Aika. Tú eres familia de Katsu-senpai y Sarra-senpai. Issei. Si soy su hermano mejor. Aika se sorprendió al saberlo. Aika. Eres hermano de una de las personas más famosas de la escuela. Issei. Así. Aika. Si ellos tienen buenas notas y están en los clubes más importantes. Como Katsu-senpai que está en el club de lo oculto donde están también algunas de las personas más famosas. Isara-senpai está en el consejo estudiantil. Issei. Ya veo. Les va bien no. Me alegro por ellos dos. Aika. Y esperarás hasta que ellos terminen sus actividades de clubes para irse juntos. Issei. Yo me voy solo siempre. La verdad no tengo una buena relación con ellos desde hace tiempo. Aika se sorprendió ya que pensó que lo querían. Aika. Perdón por preguntar eso. Issei. Está bien no es tu culpa. Veré como me voy y siempre me las arreglo hoy una buena persona me huyo aquí. Aika. Si no es molestia te puedo ayudar a llegar a tu casa. Issei. En serio por qué haces eso por mí. Aika. Me agradas espero podamos ser amigos. Issei. En serio eso me alegra y gracias. En eso sonó la campana y continuaron las clases. Hasta la hora de la salida en eso Aika le pidió la dirección y ambos tomaron camino. Caminaban lentamente para Aika y Issei conociera mejor el camino. Mientras tanto en el consejo estudiantil. El grupo estaba firmando papeles basta que alguien recordó algo. Tsubaki. Sara no sabía que tuvieras un hermano menor. En eso todos detuvieron sus trabajos hasta Sona ya que ella tampoco lo sabía. Sara. ¿De quién hablas? Tsubaki. De Youdo Wisei. En eso Sara empieza a pensar hasta que recuerda. Sara. A hablas del ciego. Todos se sorprendieron por como lo dijo de tranquila hasta Sona. En eso ella recuerda a la persona de la mañana. Sara. ¿Cómo sabes eso Tsubaki? Tsubaki. Es un nuevo alumno de la academia. Ella se sorprendió por eso. Sona. Así que era ese chico de mañana y por como viví no solo. Sara. Bueno siempre nos retrasa así que. Siempre anda solo. Sin tomar la importancia. Los demás miembros del club no dijeron nada y en eso aparece un círculo mágico rojo donde salían un grupo de personas. Sona. Rías que te trae por aquí. Rías. Bueno venía a ver a quien le toca vigilar hoy. Sona. Ya veo. Por como como veo en mis informes le toca a tu grupo. Rías. Ya veo. Porque siento una gran tensión aquí. En eso Sona ve a su grupo y ellos mejor regresan a lo suyo. Sona. Nada importante. Rías estaba por irse hasta que alguien le habla a su peón. Sara. Oye Nisantu sabías que el ciego estudia aquí también. Katsu. No molestes. Es broma no. Sara. No. Es verdad Kaicho y Tsubaki lo vieron esta mañana. Rías. De quien hablan ustedes dos. Katsu. De un inútil mejor vámonos de aquí. Ella sin tomarle importas se van del lugar. Dejando un silencio y mejor continuaron con lo suyo. Issei al llegar a su casa se despidió de su nueva amiga y ella le dijo que mañana lo llevaría a la academia. Issei se negó al inicio, pero después terminó por aceptar. En eso entra a su casa y va directo a su cuarto se cambia y baja a hacer su cena. Estaba solo ya que su madre aún no había llegado de sus salidas y sus hermanos estaban en sus clubes. Al terminar la boloque en sucio y subió a su cuarto a hacer su primera tarea. Al terminar se acostó en su cama. Pasaron algunas horas y en eso siente que alguien lo toma del cuello y lo tira de la cama. Issei teniendo sus ojos cerrados aún se levantó. Issei. ¿Quién anda ahí? En eso recibió un golpe en la cara tirándolo en el suelo nuevamente. Katsu. Tu maldito inútil más te vale no hacernos pasar vergüenza en la academia. Al decir eso salió de su cuarto cerrando la puerta con fuerza. Issei se empezó a levantar y se sentó en su cama. Issei. Así que solo me prestan atención cuando se trata de ellos mismos. Acostándose nuevamente en la cama ya que no le servía de nada hablar. Issei. Pero ese golpe si me dolió. Mientras se soba la mandíbula. En eso tomó un poco de agua que tenía en su cuarto y volvió a intentar dormir nuevamente. A la mañana siguiente estaba esperando fuera de su casa hasta que escuchó algunos pasos no muy lejos. Aika. Buen día Issei. Issei. Aika buen día. ¿Vienes con alguien más? Eso sorprendió a sus acompañantes. Aika. ¿Cómo sabías que venía con más personas? Issei. Bueno escuché algunos pasos y pensé que eran otras personas. Pero cuando se detuvieron pensé que venías con más personas. Aika. Ya veo. Bueno una de ellas se llama Katase y la otra se llama Murayama. Issei. Un gusto. Katase. Digo lo mismo espero nos llevemos bien. Murayama. Si necesitas algo solo digo. Issei. Gracias entonces si no es mucha molestia. Me podrían enseñar la escuela así poder tener más o menos una idea como es de grande. Murayama. No hay problema. Vamos. En eso los cuatro toman camino. Katase. Issei puedo hacerte una pregunta. Issei. Adelante. Katase. ¿Por qué usas eso en tus ojos y no lentes oscuros? Issei. Bueno hay veces choco con las personas y los termino perdiendo y con stand vendas no pierdo nada. Solo cambien el calor de cabello y la ropa de la academia. Katase. Ya veo. Veo que tu bastón está un poco viejo no deberías cambiarlo. Issei. Este bastón fue un regalo y bueno lo cuido mucho. Katase. Entiendo. En eso continuaron hasta que llegaron a la academia saludaron a la zona y Tsubaki fueron a su salón. Dejaron sus cosas ya que aún era temprano. Y fueron a caminar por toda la escuela mientras ellas le explican cómo es cada lugar. Issei solo asentía por cada cosa que Pea explicaban y más o menos se lo imaginaba. Mientras estaban afuera explicándoles cómo eran los lugares de práctica un grupo de chicos se les acercó. Chico. ¿Por qué no dejas a ese ciego y vamos a hacer algunas cosas? Murayama. Oye no le hables así. Chico. Pero si es verdad. ¿Qué rayos hace aquí? No debería estar su casa haciendo nada. Issei. Tuve la oportunidad de estudiar y la estoy aprovechando. En eso se les acerca un chico a ellos e intenta tomar la mano de Katase, pero Issei la toma. Eso sorprendió a todos. Issei. No lo hagas ellas no quieren. Chico. ¿Acaso tú podrás detenerme? Mientras se suelta de Issei y da un paso hacia atrás e intenta pegarle. Las chicas se asustaron pensando que le pagaría. Pero Issei lo esquivo ya que escuchó como venía algo hacia él. Al esquivarlo tomó la mano del chico y lo pudo de espalda mientras ponía su mano en su espada haciendo que gritara ya que le dolía. Chico. Maldito suéltame. Issei iba a responder, pero en eso llega Sona y pide una explicación. En eso las tres chicas le explican lo que pasó. Soba solo asiente y manda de detención al grupo. Ellos se fueron enojados del lugar. Capítulo 10 El grupo estaba regresando a clases ya que ellos fueron las víctimas. Issei. Por mi culpa casi se meten en problemas. Murayama. Está bien la verdad así son la mayoría de los chicos en esta academia. Ya que son pocos los que hay se creen que pueden tener a quien sea. Katase. Cierto y debes tener cuidado con el duro pervertido ellos son los peores. Issei. Ya veo gracias por la advertencia. Aika. Está bien. Y dime Issei hiciste la tarea. Issei. Si porque lo preguntas. Aika. Me la muestras para ver si tengo algo parecido. Issei. No la hiciste verdad. No escucho ninguna respuesta. Issei. Está bien cuando llegamos te presto el cualerno. Aika. Genial. Las otras dos chicas solo soltaron una risita al llegar a Ika a una gran velocidad estaba viendo la tarea y tomando nota. Murayama. Oye Issei y que haces en la hora del almuerzo. Issei. Me quedo leyendo o voy a la biblioteca eso hacía en mi otra escuela. Murayama. No te aburres. Issei. Bueno no tenía mucho que hacer y ustedes que hacen. Katase. Bueno nosotras somos capitanes del club de Kendo. Murayama la líder y yo la co-líder. Issei. Genial deben ser buenas. Me pueden mostrar sus manos. Ellas entienden sus manos y Issei las empieza a analizar hasta que las deja. Issei. Puedo notar que entrenan muy duro. Katase. Un poco me sorprende que lo hayas notado. Issei. Bueno tuve que desarrollar un poco más mis otros sentidos para poder salir adelante. Además cuando era niño tuve un amigo que me enseñó a usar la espada. Eso sorprendió a las dos chicas. Issei. Si se preguntan como. Bueno tuve que mejorar mi audición y cuando él estaba por atacarme yo tenía que escuchar el sonido de la espada que venía hacia mi. Y así poder defenderme aunque solo se lo básico. Murayama. Pero ese ya es un logro. Te admiro sé que es mucho pedir pero quisieras tener un encuentro conmigo. Issei. Sería todo un placer. ¿Cuándo sería? Murayama. En la hora del almuerzo te parece. Issei solo asiente en eso llega el maestro y a Ika le devuelve el cuaderno rápidamente. Mientras estaban en clase Issei pensaba. Issei. Esto me ayudará un poco. Todo lo que he hecho todo este tiempo. Pasaron las horas y llegó el almuerzo en eso las chicas guiaron a Issei al club. Al llegar las demás se le quedaron viendo y se sorprendieron cuando se enteraron que es ciego. En eso Kata se le da una espada de malera. Issei la empieza a analizar para ver que tan larga y ancha es. A Ika. Estás seguro Issei. Issei. No pierdo nada en intentarlo ¿verdad? A Ika. Si suerte. En eso se va y todas las chicas miraban el encuentro por curiosidad y Katase estaba en medio de ambos. Katase. Adelante. En eso se va dejando a ambos solos. Issei se pone en posición. Murayama sin perder tiempo empieza a correr hacia Issei. Issei se concentra para poder escuchar sus pasos cuando estaba a punto de golpearlo. Issei con su espada detuvo la suya dejando sorprendidos a todo el club. En eso Issei usa su propia espada para empujar a Murayama y ella da un salto hacia atrás. Murayama. Lograste detenerlo. Issei. Fue suerte. Murayama no responde en eso se lanza nuevamente al ataque. Issei solo escucharla en eso ambos empiezan a chocar espadas. En una pelea que dejó en shock a todos ya que le estaba dando pelea a la capitana y ellas sabían que Murayama era buena. De tanto choque Issei le da un uno que obliga a Murayama a soltar su espada. Murayama. Yo perdí. Dejando un gran silencio hasta que que personas empezando a aplaudir y después el resto. En eso Issei extiende su mano hacia Murayama. Ayudándola a levantar. Issei. Gracias. Fue un gran encuentro. Murayama. Digo lo mismo eres bueno Issei. Issei. Gracias hago lo mejor que puedo. Murayama. Pero como sabías todo eso. Issei. Como te dije alguien me enseño pero después el falleció. Y no tuve quien me enseñara así que me tuve que guiar por los audiolibros de como usar la espada y usar mi imaginación. El club al escuchar eso se sorprendieron ya que aprendió por si solo casi todo. Murayama. Eso es genial. Y perdón por lo de tu amigo. Issei. Está bien ya es pasado. Aika. Issei eres bueno. Katase. Cierto. Murayama. Issei puedo decirte algo. Issei. Sí. Murayama. No te quieres unir al club. Issei se sorprendió al escuchar esas palabras. Issei. Pero no sería una molestia. Y el resto de tu club no creo que quieran. Katase. Por mi está bien. Me emociona la verdad quiero luchar contigo. Algunas del club aceptaron y otras lo pensaron pero al final aceptaron ya que vieron que es bueno. Issei. Si es así estoy a su cuidado. Haciendo una reverencia. Murayama. Bien ya que tenemos un nuevo miembro hoy hay que ir a celebrar. Issei. ¿A dónde? Katase. A un restaurante siempre que hay un nuevo miembro vamos a ese lugar te gustará su comida. Issei. Suena bien. Bueno que tal si vamos a clases creo que no falta mucho para que inicien. Murayama. Ustedes vayan yo iré al consejo estudiantil para dar la hoja de que tenemos un nuevo miembro. En eso los otros tres regresan a la clase de Murayama se queda llenando el papel. Al terminar toma camino hacia el consejo estudiantil al llegar toca y la dejan entrar. Murayama. Hola Kaicho vengo a darle esto ya que tengo a un nuevo miembro. Sona. Es raro tenían tiempo que no reclutaban a alguien. Murayama. Bueno fue toda una sorpresa la verdad pero es bueno. En eso le da el papel y se sorprendió. Sona. Youdou Issei. El grupo al escuchar ese nombre dejaron de trabajar. Murayama. Si. Sona. Por lo que se el. Murayama. Lo se pero la verdad. El sabe usar muy bien la espada hace poco tuvimos un duelo y bueno me termino ganando. Eso sorprendió al club sabían que Murayama era buena ya que había ido a concursos a otras academias. Sara. Blumeas no. Como sería eso posible si el es un ciego. Murayama. Con todo respeto yo le digo la verdad. Y no hable así de mi amigo por favor. Eso sorprendió a todos nuevamente ya que ella no se llevaba bien con los chicos. Sona. Sara no hables así de tus compañeros. Y Murayama está bien lo pondré el sistema puedes irte. Murayama solo hace una reverencia y sale del consejo estudiantil. Meguri. Kaicho será verdad lo que dijo. Sona. Si lo dice ella ha de serlo. Tsubaki. Pero como aprendió. Sinceramente eso debería ser imposible dada a su condición. Sona. Ni idea. Pero dejemos ese tema y ustedes vayan a clase. Los demás asienten y se van. El resto del día fue tranquilo y un gran grupo se dirigía a un restaurante para celebrar a su nuevo miembro. Al llegar todos se sientan en una gran mesa. Murayama hace que todos guarden silencio. Murayama. Bien un brindis para nuestro nuevo compañero espero aprender un poco de ti. Chocando un vaso conjugó con Issei que estaba a la par igual el resto. En eso Issei se pone de pie y habla. Issei. Espero nos llevemos bien y me den algunos consejos. Daré lo mejor de mí. Dando una sonrisa. Toma asiento nuevamente mientras comía a Issei. Conocía más a sus nuevos compañeros y se llevaba bien con todos. A las chicas les caiga bien Issei ya que era un chico tranquilo y le gustaba hablar y escuchar también. Y así pasaron las horas hasta que todos se despidieron y tomaron caminos diferentes excepto cuatro personas. Katase. Ahora que lo pienso que hacías con nosotros ahí Aika. Aika. Bueno yo también quería celebrar con mi amigo está mal. Katase. Para nada. Fue bueno tenerte ahí también. Issei. Ha sido un gran día hoy la verdad. Gracias. Murayama. Digo lo mismo. Para la próxima no perderé Ok. Issei. Está bien estaré listo para ese día. Siguieron hablando de cosas triviales hasta que llegaron a la casa de Issei. Se despidieron de él. Así entrando a su casa yendo a su cuarto ya que estaba cansado al entrar solo se cambió y se acostó. Issei. Un gran día. Mientras ponía una sonrisa y se dormía. Capítulo 11. Ya habían pasado algunos días desde que Issei inició en el club. Los estudiantes al enterrarse se sorprendieron por tal noticia y con el tiempo se le acercaron para conocerlo mejor. Vieron como era de inteligente en su clase algunos lo empezaron a respetar porque era una persona amable. En el club las chicas lo admiraban ya que lo vieron entrenar arduamente. Y ellas le pidieron consejos y él gustosamente lo aceptó. Un día se fue solo ya que las chicas tenían cosas que hacer. Mientras caminaba cruzó un puente y pasaba por un callejón hasta que sintió un escalofrío y se detuvo. Issei. ¿Quién anda ahí? No escuchó ninguna respuesta pero todavía sentía ese escalofrío. Dio un paso hasta que escuchó otro ruido. Issei. ¿Quién es? Vaya veome que has escuchado. Empezando a caminar hacia Issei y él dio algunos pasos hacia atrás. Issei. ¿Qué eres? No eres humano. Eso es raro y más siendo tú un humano. Pero que importa pronto vas a morir. Soy un ángel caído. Issei. Nunca escuche de uno. Caído. No me importa eso. Por como veo eres ciego hubiese sido más divertido si ponías una cara de desesperación. Mientras empieza a caminar más rápido. En eso Issei toca su collar y se convierte en una espada el caído al verla se sorprendió pero se empieza a reír. Caído. Ja 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 de que te sirve tener una espada si no puedes ver. Issei no respondió y se dejó guiar por las risas y fue al ataque. El caído al verlo venir a hacer él dio un salto no sin antes recibir un corte en el brazo. Soltando un grito ya que esa herida le estaba quemando la mano. Caído. ¿Qué clase de arma es esa? Issei. Es una herencia. Mientras se ponía ponía posición de ataque. El caído ya enojado porque lo hirieron creó una lanza y se tira a Issei. Pensando que no podría esquivarlo. Issei lograba escuchar como chispas escucho que cada vez vía más rápido en eso se aparta. Dejando sorprendido al caído porque la esquivo. En eso se pone a crear más y se las lanza Issei a duras penas las esquivaba, pero siempre recibió algún rasguños. Quedando de rodillas mientras se apoyaba con la espada ya que se lastimó su pierna. Caído. No te mentiré me sorprende que hayas esquivado tanto siendo ciego. Pero llegó tu hora mientras seguía caminando. En eso Issei se empieza a levantar mientras pensaba. Issei. Aún soy un inexperto en eso. Si tuviera una arma diferente. En eso sintió que su espada empezaba a caminar y el caído solo vio un brillo. Issei sin pensarlo empezó a analizarla y notó que era un arco. Caído. Vaya que arma más interesante. Issei empieza a estirarlo y el caído lo ve raro. Caído. ¿Cómo piensas usarlo sin flechas estás loco jajajaja? Mientras reía Issei no le tomó importancia y seguía con lo suyo. Al terminar dejó de estirarlo y lo dejó empacar algo. Él solo escuchó un zumbido. El caído solo vio cómo iba una flecha hacia él. Venía a una gran velocidad que no lo pudo esquivar y le dio en estómago. El intentó sacarla, pero vio que lo empezó a quemar y dejó escapar muchos gritos de dolor. Hasta que terminó desapareciendo. Issei vuelve su arco a su forma de collar y cae de rodillas todo cansado. Si se preguntan por qué no sienten el aura del arma de Issei es porque Dios la creó así para que nadie la fuera a buscar anteriormente, Issei. Me duele el cuerpo. No pude esquivar esas cosas que me mando. Escupiendo un poco de sangre en eso con la ayuda de su bastón salió del lugar y al escuchar a alguien le pidió que llamara una ambulancia al decirlo callo inconsciente. Al día siguiente Issei se estaba despertando. La enfermera que estaba ahí solo chocándolo vio y llamó al doctor. Issei tuvo que inventar una mentira ya que nadie le iba a creer. En eso Issei dio el número de Murayama para que lo fueran a traer ya que sus padres no irían. Después de una hora Issei escuchó como tres chicas entraban. Issei. Hola como están. Katase. Nada de eso. Dime que te paso. Issei. Cuando volvía a la casa alguien me atacó apenas me pude defender, pero al final ya vieron los resultados en mi. Aika. Se me hacía raro que no hayas ido hoy a la academia. Hasta que Murayama nos dijo que estabas aquí. Issei. Bueno solo me sé su número además no tengo celular y no sabría cómo usarlo. Murayama. Bueno eso no importa y dime cómo te sientes. Issei. Ahora me siento mejor. Mañana me darán el alta. Katase. Bien vendremos a traerte. Issei. No será una molestia. Katase. Para nada además mañana es sábado así que está bien. Issei. Si es así muchas gracias. Siguieron hablando hasta que terminó la hora de visitas en eso se fueron. Issei se levantó de su cama y abrió la ventana. Issei. Debo hacerme más fuerte y si esto me vuelve a pasar no sé qué haré. Mientras se tocaba el collar. A la mañana siguiente las chicas fueron a recoger a Issei y él les pidió que lo llevarán a un parque ya que era un lindo día. Ellas aceptaron y tomaron camino mientras hablaban. Al llegar tomaron asiento y siguieron hablando. Issei. Como que el verano ya quiere venir no. Murayama. Si y tú que haces en vacaciones Issei. Issei. Un me quedo en casa y voy a bibliotecaria. Aika. La verdad eso es aburrido. Issei. Para mí es interesante además no tengo mucho que hacer ya que solo conozco la escuela y la casa y la bibliotecaria. Katase. Bueno te gustaría ir a algún lado. En ese momento Issei se pone a pensar pero no se le viene nada. Issei. La verdad no tengo idea. Murayama. Bueno cuando se te ocurra algo nos dices. Issei. Está bien. Pasaron los minutos y decidieron ir a la casa. Cuando Issei llegó a la suya no sintió esa energía rara de sus hermanos así que pensó que no estaban. Al entrar fue a su cuarto y se cambió y se puso a practicar con la espada de madera que tenía. Issei. Debo mejorar. Poniéndose serio y empezando a mover la espada mientras escuchaba algo. Los días pasaban y Issei mejoraba más. Lo demostraba en su club ganando sin mucha dificultad a las miembros. Cada vez para las chicas se les era imposible ganarle. Un día llegó una nueva compañera que se sentó a su lado. Issei. Hola mi nombre es Youdou Issei. Me puedes llamar Issei. Extendiendo su mano. Mi nombre es Asia Argento. Puedes decirme Asia espero seamos amigos. Dándole la mano. Issei solo pone una sonrisa y asiente. Ese día no había club y era la hora del almuerzo y Issei decido salir al patio ya que conocía ya la escuela. Mientras caminaba varios lo saludaban y respondía a los saludos igualmente. Al salir llegó a un lugar que le gusta y se recuesta en un árbol mientras siente la brisa. Se pone los auriculares y se pone a comer en silencio. Mientras en un edificio que estaba cerca de ese árbol. Había un grupo de personas que estaban hablando. Akeno. Rías solo tenemos 10 días para el encuentro. Rías. Lo sé mañana nos iremos a entrenar ya que los que más lo necesitan son Katsu y Asia. Katsu. Oye, pero he mejorado en este tiempo la verdad. Rías. Lo sé, pero es mejor que te fortalezcas no llevas mucho siendo demonio. Katsu. Lo sé. Mientras tanto Asia mira por la ventana por instinto y mira a Issei. Y estuvo así unos segundos hasta que Rías la llamo. Asia. Si que pasa Bujou. Rías. Que tanto mirabas. Asia. Un compañero de clase es mi amigo. Akeno. Tan rápido hiciste amigos Asia. Asia. Es una buena persona. En eso ambas por curiosidad van y miran a Issei comiendo. Rías. ¿Y quién es él? Asia. Él es Issei. Katsu al escuchar ese nombre se pone de pie y va a la ventana a ver y cuando lo vio. Katsu. Vaya, pero si es el ciego. Rías. Lo conoces. Katsu. Por desgracia. Es mi hermano es un inútil ya que no sabe hacer nada solo darles problemas a mis padres. Akeno. Que difícil la tienen ustedes. Rías. ¿Y cómo entro aquí? En la academia. Katsu. Ni idea. Yéndose a sentar nuevamente el resto dejó de verlo y se fueron a hacer su sueño. Pero Issei logró escuchar más o menos lo que decían. Issei. Ellos tienen una energía rara también, pero hay una que destaca más que otras. Que serán ellos. Terminando de comer y yéndose del lugar. Capítulo 12. Todo el club de Kendo estaba reunido ya que Murayama tenía algo que decir. Murayama. Bien les tenemos noticias. En todos todos ponen atención. Murayama. Bien fuimos invitados a un torneo y como tienen que ir cuatro representantes por parte de la academia. Todos se alegran por tal noticia. Katase. Bien ustedes decidan quienes serán las otras dos personas que irán. En eso todas empiezan a hablar en entre sí. Bien decidimos que irán Issei y Kelly. En eso Issei se pone de pie. Ya que todos estaban sentados. Issei. Esperen están seguras. No creo poder hacer mucho. Eres bueno Issei y te irá bien. Nos has ganado a todas aquí nadie te ha podido ganar ni la capitán. Murayama. Es verdad eres bueno así que acepta Issei. Issei. Si es así daré lo mejor de mí para no decepcionarlas. Katase. Bien el torneo inicia en cuatro días. Issei. Espera es muy pronto. Katase. Si es que nos dijeron de último minuto. Issei. Ya veo y dónde será el torneo. Murayama. Será en la ciudad de Tokio. Issei. Es algo lejos no. Katase. Un poco bueno ya que terminó la reunión pueden irse a casa. Todas se empiezan a levantar y toman sus cosas y se van. Issei. Bueno tengo que preparar algo. Murayama. No. Solo lleva algo de ropa el resto estará allá. Issei. Entiendo. Nos vemos mañana. Así yéndose del lugar también. Al llegar a la casa se dio cuenta que sus hermanos aún no habían vuelto. Pero no le tomó mucha importancia porque tenía algo que hacer también. Pasaron los días y Issei y los que irían para representar a la academia entrenaban duramente para llegar en pie. En eso llega el día los cuatro estaban en la academia muy temprano. Un vehículo los llevó al aeropuerto y tomaron camino a Tokio. Issei. Se siente raro la verdad. Katase. Así se siente cuando tomas un vuelo por primera vez. Issei. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo tardará el vuelo? Katase. No mucho verás que dentro de poco estaremos en tierra nuevamente. Issei solo asiente y pasaron las horas hasta que llegaron a su destino. Al llegar un auto los estaba esperando para llevarlos al hotel. Ya que al día siguiente iniciaría el torneo al llegar al hotel había varios estudiantes de otras escuelas. Algunos se le quedaron viendo raro a Issei ya que vieron que usaba vendas en sus ojos. Otros se rieron. Pero el grupo no le tomó importancia menos las tres chicas ya que sabían lo fuerte que era Issei. Llegaron a sus cuartos y dejaron sus cosas y todos bajaron a comer al restaurante. Aunque Issei tuvo que ir a sentarse mientras una de las chicas le trae algo que comer. Minutos después, ellas llegan con bandejas en la mano. Y empezaron a comer mientras hablaban de cualquier cosa. En eso un grupo se les acerca. Miren quien está aquí. Si es Murayama. Murayama, ha sido bastante tiempo Geni. Geni, si desde que les ganamos de forma aplastante la última vez. Sus compañeros se empezaron a reír. En eso la chica mira a Issei y se pone a reír también. Geni, es en serio. Trajeron a un ciego. El grupo empezó a reír igual algunos que estaban alrededor de ellos. Murayama iba a decir algo, pero Issei sujetó su mano y él se levantó. Issei, que tiene que sea ciego. Nunca subestimes a alguien por no tener algo que otros tienen. Geni, si claro pero que harás. Esta vez serán eliminados más rápido. Así yéndose con su grupo a otra parte. Issei solo toma asiento. Issei, bueno sigamos comiendo. Katase, no te molesto que se rieran de ti. Issei, estoy acostumbrado es mejor dejarlos así. Kelly, cuando veas de lo que eres capaz vamos a ganar. Issei, nunca hay que confiarse, pero démoslo mejor. Mientras entendía su mano y las chicas pusieron las suyas sobre la Issei y después separándolas. Paso el día y llego la mañana todos se estaban reuniendo en un gran estadio. Habían varios espectadores. Murayama, vaya este año es más grande de lo normal. Katase, es verdad. Issei, y cuando me toca lucha a mí. Murayama, un déjame ver. Mientras empezaba a ver en el panfleto que tenía. Murayama, tú eres la primera persona en luchar. Vaya darás inicio al torneo. Kelly, que nervios todos te verán. Issei, daré lo mejor de mí. Por favor guíenme a los vestidores. Así los cuatro van y Issei entra a un cuarto y empieza a cambiarse y al salir lo llevan al escenario donde le toca luchar. Katase, en cinco minutos iniciará estarás bien. Issei, si lo estaré no se preocupen. Daré lo mejor para ganar. Poniendo una sonrisa. En eso hacen el anuncio y Murayama le da la espada a Issei y lo ayudan a subir al escenario. El público al ver a Issei se sorprendió porque usaba algo en los ojos. Hasta el árbitro. En eso Murayama se le acerca y le dice que es ciego él, se sorprendió al saber eso. El oponente de Issei estaba feliz ya que sería una batalla fácil. Esto será muy fácil. Issei no dijo nada y espero. En eso el árbitro da la señal de inicio y Issei se pone en posición. Y se concentra más de lo normal ya que hay mucho ruido. Al hacerlo escuchó algunos pasos y se puso en modo de defensa. Algunos del público se sorprendieron ya que logró defenderse. Issei aprovecha que está cerca y se separa de él contrincante y va al ataque después. Haciendo retroceder al chico. Hasta que logra derrotarlo ya que manda devolar la espada de su contrincante. El árbitro sorprendió sale de su eschoquidad por ganador a Issei. El público empezó a aplaudir porque lo logró. Issei empieza a caminar y después Katase lo ayuda a bajar y van con el resto. Murayama. Lo hiciste genial Issei. Como siempre. Issei. Gracias, pero fue algo difícil ya que tuve que concentrarme más de lo normal ya que había mucho ruido. Kelly. Aún así, no lograste. Ahora solo nos toca esperar a nosotras. Las otras dos solo asientes y así pasó el día logrando pasar los cuatro a la segunda ronda. Cuando estaban cenando algunos miraban a Issei con intereses ya que lo logró. Issei. Soy yo o siento muchas miradas hacia nosotros. Murayama. Son hacia ti esas miradas. Ahora ya vieron de lo que eres capaz y quizás tienen curiosidad. Issei. Ya veo bueno tengo que ir a dormir estoy un poco cansado. Katase. Está bien vamos yo te ayudo. En eso ambos se levantan para ir al cuarto. A la mañana siguiente los que pasaron la segunda ronda estaban listo Issei sería el cinco en participar. El solo podía escuchar mucho ruido por parte del público hasta que llamaron que era su turno. Al subir el oponente lo vio. Yo no me confiaré como el otro. Issei no dijo nada y se puso en posición haciendo enojar al chico. En eso da el árbitro del inicio. Y ambos se lanzan al ataque chocando espadas. Aunque Issei tenía más ventaja ya que entrenó más su cuerpo y la espada que usa no pesa nada. Después de dos minutos quedó Issei como ganaron pasando. Empezando a bajar del escenario chocando los cinco con sus compañeras. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!